¡Suscríbete al canal! Y participan ya de Óptica Rubio para el fin de semana que viene y también de esa campera maravillosa de nuestro querido Alejandro. Así que 30-20 con la palabra Simaco. Simplemente, ay, mirá, esa campera ya puede ser tuya la semana que viene, junto con esta campera y una lente de Óptica Rubio, ya estás participando, es chance de triple. Bien, el Patito Servia, ¿qué le dices, Pato? Caricaturista, ¿cómo andamos? Muchas gracias por la invitación. Esta es la segunda vez que estamos acá en tu programa. Sí, la primera vez fue cuando trajeron... Le hicimos el reconocimiento al hombre acá. ¿Al Cucu? Sí, ahí está. ¿No lo vendiste, no? No lo vendiste, ¿no? Cuando ustedes se mueran, sí. Porque los cuadros cobran valor cuando muere el artista. Y Roberto, el viejo, ¿cómo andá? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Estas son fotos? Bueno, te trajimos alguna foto. Daniel Torre. Mirá, acá la podemos ir viendo. En la Casino. Sí, en la Casino, ahí está. Mirá vos. Este tuvimos el año pasado con Fabián. Y tuvimos siete días en Pasos de los Toros. Mirá qué lindo. Acá tenemos... Fabián. Fabián, este fenómeno. Esto sí. Esto es fenómeno de verdad. Ahí está, esto sí. El saludo para Fabián a la distancia. Cada vez que fuimos, nos recibió maravillosamente bien. El surdo lo entregamos en el Yean. Esto, mirá vos, pero mirá vos. El surdo, ¿no? En el Yean. El surdo besio. Sí, y está. El surdo besio. Carnaval también presente con los Serbias, con el pato. La llegada de Walter Ferreira al aeropuerto cuando vino a Uruguay. Ah, mirá. Mirá qué bueno. Un reconocimiento a todo el tema de él. Está muy bueno, eh. La verdad. Ahora... En este momento, el doctor Romano está mirando el programa, que lo mira. Pero mirá, mirá, mirá. Saliste mucho mejor, eh. Eh, doctor. Un fenómeno. Manda un abrazo. ¿Cómo no? A la distancia, con mucho gusto. Bueno, acá tenemos Paul McCartney. Mirá, Paul McCartney. Mirá vos. Pero tenemos a todos acá, eh. Con Gératon. Tenemos, con Tutti tenemos a todos. Con Gératon. Hay cada cara de loco acá en este país. Jorge. ¿Qué? Jorge, cómo va, Jorge. ¿Y este qué? No, no me interrumpa. No, no me interrumpa. Jorge, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eber Ludueña. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Amigos caricaturistas, Juan, también. ¿Vos sabés que me suena Eber Ludueña? Lateral derecho, con poca proyección. Sí. Escaso proyección. Estaba viéndote, te cuento mi situación. Vine acá a actuar, a contar mi vida. Porque yo cuando me desnudo, yo cuento mi vida, Jorge. ¿Te desnudas? No, en el cine no, o sea, simbólicamente lo quise decir. Para que no te... ¿Qué hacen? Viste que los... No, por favor, escúchame. Yo estaba viendo televisión. Veo a dos técnicos, dos técnicos consagrados, sentados acá, un instante nada más. Y dije, me voy, lo espero en la puerta del canal, lo tarjeteo, le doy mi número, por sí. A veces usted tiene una tarjeta, mano, ¿cuántas veces tú salvas de un plomero? Decí, no es plomero, es esa tarjeta que estaba guardada, la buscás, tac, el tarjeteo te salva, Jorge. Siempre, siempre, vos sabés que sí. Yo tengo impreso la tarjeta y dice, lateral derecho, todo bien, con mi foto. Y no, y se me escapan. ¿Uso hace cuatro o como en la Argentina, el tres? ¿Cuál usa? ¿Qué número usas? Yo uso la cuatro. No, no me gustan esos números modernos, viste, que usan con el tres. El ochenta y ocho. El treinta y siete ocho. A lo sumo, raíz cuadrada de, viste, raíz cuadrada. Si la querés complicar, la complicamos, pero no tiene sentido. Disculpá, mirá que nos trajimos tarjeta. No, pero si ustedes me hacen una buena caricatura. ¿Con ese bigote? Con ese bigote, que es fácilmente caricaturizable. Ya los técnicos que hoy, hoy hubo aquí, estaba el de Tanque Sisle. ¿Sabés quién faltó? ¿Sabés quién iba a venir? El de Juventud de las Piedras. Que dicen que vos sos hinchas, Juventud de las Piedras. Vos sos hinchas, vos sos hinchas. Yo necesito un club, Jorge. Sí, sí, primero. Necesito un club, necesito laburar, tengo que parar la olla. Entonces ya le dije. Es dura cuando arranca de vuelta. Me gusta el nombre. Me gusta Juventud de las Piedras, ¿por qué? Porque es algo piedra, algo duro, ángel, como yo. ¿Cómo tiene tu característica de juego? Asper esa, como talón de indio, escasa proyección. No estoy físicamente un 100%, no vengo acá a vender humo, no miento. No, no, no. Esa picada me puede más que un entrenamiento. La pretemporal hago en una panadería, Jorge, con eso te voy a todo. En base de hidratos de carbono. Pero bueno, en la experiencia. Lo mejor que sabés, vos sos un tipo experiente. Algunos dicen que sí. Escúchame. Saber hacer un asado. A mí el mate no se me lava. Yo sé reparar el platino del auto con un papel metalizado de cigarrillos. Son todas cosas que te salvan. Están llegando tarde a una concentración, tac, a un partido. O sea que vengo a sumar. ¿Te apoyaron alguna vez? ¿Alguna vez? Tengo casi récord. Mira, Pablo Montero está ahí. Pablo Montero en Italia. Ahora, me das dos minutos que sigo el reto con los muchachos. No te quiero intervenir en el programa. No, 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 no. Hablá que... Y vamos a mostrar esta que es maravillosa. Esto es un amigo del álbum. Un tipo al cual quise muchísimo. Y sigo queriendo y recordándolo, nada más ni nada menos, el pistola marxicano que lo tengo ahí. Que ustedes me lo trajeron en la caricatura. La verdad, el pistola... Grande. Y esto te lo digo en serio, Eber. Este tipo le pedía la camisa en invierno. Te daba la camisa y quedaba desnudo. Con eso te lo digo. Con eso te lo digo todo. Nosotros, Jorge, nosotros arrancamos y las primeras caricaturas y reconocimiento lo hicimos justamente en la teja porque somos en la teja. Seguro. Y quien nos empezó a dar una mano fue Pistola. Seguro. Y Pistola era que abría la puerta al cielo. Porque íbamos a la concentración de Uruguay y estaban los porteos. No había entrado nadie y nosotros, unos caras locos, no éramos nadie. Y Pistola decía, decirle al maestro que... Y pim, y entraban. Entrabamos y de todo el lado. Siempre van muchos los otros y manteniendo la distancia. Un día nos dijo, dice, ¿sabés? Pistola lo fui a buscar al... ¿Cómo se llama? Al lugar San José de Aguimillán. Yo lo iba a buscar siempre, mucho parado en casa. Donde termino de vivir, ¿no? Sí, donde él paraba ahí. Yo iba a decirle a los carros y iba para casa. Entonces me dice, digo, loco, ¿por qué no te ponen otro saco? Le digo, sobre todo, pon un trozacá. Y tiene mil años, loco. Dice, no, ¿sabés quién me ha regalado este sobre todo? Dice, Julio Pérez. Tenía dos porillas acá. Dice, no, me lo regalo Julio Pérez. Y va con las pantuflas y con el sobre todo. El saludo para nuestro inolvidable, el arbolito y para una cantidad de cosas. Y para Progreso, el Pistola. Lo más grande, un fenómeno. Bueno, ¿cómo marcha esa caricatura? Bueno, venimos haciendo exposiciones. Contanos dónde están o cuál va a ser la próxima. No, tenemos la idea de hacer una exposición en Tacuarembó. Ya tuvimos en Paso de los Toros. Ahora, bueno, vamos a ver si sale esta. Y bueno, siempre estamos haciendo cosas, ¿no? Está bien. Poder legislativo lo clausuramos un poco. Estaba para el 21 y está postergado por todo un tema que estamos con un problema de fuerza mayor. Lo estamos pasando para más adelante. Vamos a pedir justamente a la gente que corresponde. Pensamos, esto mirá que es una novedad, te lo estoy transmitiendo a ti. Pensamos estar en Durazno haciéndole un homenaje a la hormiga al samel. Mirá que lindo, qué bueno. Sí, es la idea. Bueno, muy bien. Es la idea. Y bueno, seguimos en eso, ¿viste? Entonces ahora dijimos, bueno, en un momento que hace 15 años que tú venís estando en este programa, conduciendo este programa. Entonces sé que tuviste un parate por enfermedad, también me lo contaron, pero sos el que manejaste este programa, creímos que era lo mejor. Poder estar aquí y rendirte un pequeño homenaje para que quede acá en rumbo a la cancha que vemos que has cumplido con nosotros porque siempre que... Te miramos siempre. Digo, mirá. Digo, Jorge se acuerda siempre. Pistola está colgado. No, no, no. Y entonces dijimos, vamos a venir a cumplir con algo. Hemos cumplido con mucha gente y creímos que teníamos que estar acá con Jorge Bahillo. En este momento, mi hijo tiene un cuadro para entregarte. ¿Para mí? Para vos. Pero antes que nada, quiero que si pueden pasar el video que yo lo estoy dibujando para que lo vean. ¿A mí? Sí, sí, claro. Nos costó un laburo. Sí, no es falso. Una cara dice que la gente no fue a la base. La verdad que me toma sorpresa. Ya le digo que muchísimas gracias. Y la invitación, mirá, que no fue por eso. No, no. Mirá. Mirá. Mirá cómo avanza. Rápido para dibujar, ¿eh? Como el padre. Tomó el agua veloz. Mirá cómo le daba. Mirá. Así que... Mirá vos. Me queda un ente salvaje. Está muy favorecido. Che, está muy favorecido. Sí, viste. Saliste bien. Viste, muchísimas gracias. Se ve que te quieren porque te mejoraron bastante. Mirá, mirá, mirá. Cada vez voy mejorando más. Mirá cómo viene la mano. Mirá cómo viene la mano. Y la sonografía, todo lo que te hicieron. Y a mí me hicieron de dos formas. A Paco Cursusa. Al natural. Mirá el Cucu. Mirá el Cucu en la foto. Mirá el Cucu en la foto. Mirá qué bueno que está. Me cuelgo a todos lados. Mirá qué bueno que está. Muchachos, sinceramente, de corazón. Menos mal que me dieron una visión. Me avisaron un poco antes porque... No, no, porque suelta la puerta. Quedá tranquilo. No, sinceramente, muchísimas gracias. Claro, gracias. Gracias, corazón. Muy bueno. Queda pendiente de hacer mi caricatura que me va a ayudar para conseguir... No, la tuya es imposible. Mucho, mucho. ¿Hasta cuándo te quedás? Porque hoy hay unos partidos. Vamos a la pausa ya. Y porque, la verdad, estoy medio... Te tocó, te tocó. Te tocó. Quedé ahí porque, la verdad... Estuve anoche contando mi vida. Hoy hago mi segunda presentación. Ahí en el radio son Victoria Palace. Así que aquellos que no me escucharon, que creen que tengo una posibilidad de sumarme incluso a la selección charruga, que es mi apuesta máxima. Convencer a Tabárez. Que Tabárez vea en mí ese lateral con experiencia. Que a lo mejor hoy está fatal. Se retiró Lugano, se retiró Cachavacha. ¿Y quién viene? Vengo yo. Está bien. Brillante, lo tuyo. ¿Tenés la nacionalidad uruguaya? La puedo sacar. Tengo contactos. Sí, sí, tenés contactos. En la embajada. ¿Puedo llegar? Sí. Puedo llegar. Puedo llegar. Puedo hacer una triangulación, eh. Vía Pepe Mujica, que tengo unos contactos. Pero el Pepe ahora está de Senado. Bueno, Pepe es una persona influyente. Sí, empezaste. El pedicuro de Pepe Mujica es pariente de una... Con madre mía. Llego directo. Tengo mi línea. Tengo mi línea directa con Pepe Mujica. Pará, pará. Preguntale vos. Pará, ¿cómo? Vamos a la pausa y seguimos. Pero ahí es que este no lo veo todos los días. Yo no puedo pagar la traga después de su vida. ¿A qué no empezaste en el fútbol? En el fútbol debuté en la tercera de Farro Carrero Oeste en Buenos Aires joven. 27 años en el tercero de Farro. ¿Y el técnico? No me querían apurar. Timoteo Gribol. El gran Timoteo Gribol. Gran técnico. Un fenómeno. Sí, te pegaba en el pecho y te sacaba los pulmones atrás. Sí, sí, sí. Señores, ¿me permite tener una pausa? Sí, por favor, en Rocha. A ver, la perrita del PAE y de toda la familia que la siguen esperando. 095-04, el teléfono es del propio PAE ahí, 095-04-02-02 y ahí está, ahí está, se extravió, pobrecita, es divina. A ver, se gratificará sin duda alguna, los niños lloran por ella, la verdad, hasta el PAE está llorando. Pausa, ya venimos, se viene el sorteo 30-20, Ludueña y los caricaturistas de este famoso fenómeno, el pato y el padre, ya venimos. Gracias, gracias. ¿Puedo picar una mortalita? Yo sé que me estás mirando hace tiempo y tenés dudas de llamarme. Llámame, que yo te voy a dar la solución que vos querés. ¿Tenés problema de amor? ¿Salud? Contá conmigo, que yo voy a estar ahí. Confía en mí. Contáctenos al celular 095-04-02-02.